En el centro de la ciudad de Santo Domingo fue desmantelada una fábrica clandestina donde elaboraban billetes falsos. Cinco personas fueron detenidas. Los agentes policiales incautaron dos impresoras industriales y una variedad de artículos que utilizaban en la actividad ilegal. Les sorprendieron en plena jornada laboral, es decir, cuando estaban imprimiendo los billetes, agentes policiales llegaron a la fábrica clandestina donde elaboraban cinco personas. Los sospechosos estarían implicados en la falsificación de dólares de diferente dominación. Esta organización recogía dinero de Colombia y de Venezuela para hacer un proceso químico para sacar los tintes para posteriormente con estas máquinas poderlas imprimir y poder poner en circulación. El operativo dejó en evidencia que la delincuencia se actualiza, va a la parte de las exigencias de la modernidad. Adquiere nuevas experiencias. Según las investigaciones, traían moneda original de Venezuela y Colombia para que las impresiones sean de calidad y los billetes casi perfectos. ¿Por qué utilizan este tipo de moneda? Porque es un papel moneda original y que puede ser introducido normalmente en el sistema financiero nacional. Estiman que fabricaban 35 mil dólares por día, dinero falso que aparentemente lo introducían en el sistema financiero, así como en el comercio formal e informal en varias ciudades del país. Los empresarios de la falsificación contaban con herramientas sofisticadas, entre ellas impresoras de alta gama. La distribución, una vez que tenían ya el material procesado, es entregado a terceras personas, ¿quién se encargarían de introducir en el sistema financiero? A simple vista, los billetes falsos no reflejaban señales de ser imitaciones, tenían herramientas, químicos y el conocimiento para imprimir en alta calidad, para lo cual contaban con el apoyo de... 2.500 planchas con soportes de papel, similares características al del dólar americano, 10 bastidoras de alto nivel relieve del dólar americano. No han descartado que la producción nacional haya traspasado fronteras, informó Iván Casamen.